Saludos, mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez, en mi tribu o familia me dicen Hange, Piwi, Wambli, que significa luna águila en el idioma Lakota. Me encanta compartir videos diferentes de espiritualidad, sabiduría, conocimiento y misterio, así como también me gusta compartir mi historia de vida con ustedes. Este canal lo hice con mucho cariño para ti. En videos anteriores en este canal les dije que vamos a dibujar, que consiguieran hojas, que consiguieran un lápiz. Después en otro video les dije que hay que descargar también imágenes de Google para aprender a calcarlas e ir soltando la mano. Y va a llegar el momento en que vas a poder realizar sin necesidad de calcar distintos dibujos, desde caricaturas sencillas como estas, hasta dibujos un poquito más complicados. Todo es poco a poco. En mi caso personal me gusta dibujar en hojas un poco también más grandes, varios dibujos. y siempre empiezo el contorno con un lápiz de color negro para poder así realizar mejor los dibujos. Lo que quiero decirte hoy es que no te desanimes, la práctica es lo que te va a llevar. Parte de mi historia de vida me es triste y parte de mi historia de vida me es alegre. Recordar me hace volver a vivir las cosas y cuando me regreso a mis ayeres, desde mi juventud, mi niñez, me doy cuenta que siempre me gustó mucho dibujar. Era una forma de expresar lo que llevo dentro de mí. Cuando era pequeña, tenía una niña como amiguita que no sabía dibujar nada. Los círculos los hacía como piedras y empecé a animarle a que podía hacerlo. a que yo creía que ella podía lograrlo y hoy es una extraordinaria dibujante y me doy cuenta de que a veces las creencias limitantes por nuestra historia de vida nos hacen creer cosas que no son. pero esas solo son ideas y las ideas hay que cambiarlas por cosas positivas pensar en positivo trascender todo ese tipo de cosas y darte cuenta que si otra persona ha logrado hacer algo nada te falta para lograrlo tú también. todas las personas somos únicos y diferentes y diferentes no existe superior o inferior cada persona es única con facultades y virtudes únicas pero también las virtudes se van adquiriendo poco a poco la primera que debemos adquirir para dedicarnos ya sea al arte ya sea dibujar a pintar a la música a hacer tatuajes es paciencia y esta también se adquiere ¿cómo se adquiere? con la constancia ser constante en lo que hacemos y sin juzgarnos de si está bien o mal solo hacerlo y ya en mi caso personal en cuadernos comencé a hacer trazos y esto me ha ayudado mucho a mejorar cada día aún hoy en día sigo mejorando alguien me preguntó oye este ¿y a ti quién te enseñó a tatuar? porque suelo ser reservada hasta con las amistades y me ha gustado viajar y hace tiempo vivía en otra ciudad donde me conocían por hacer solamente artesanía nadie sabía que tatuaba o qué hacía cuando retornaba a mi casa o cuando dibujaba ¿verdad? ¿qué era lo que dibujaba? nada yo solo les decía me gusta dibujar punto pero otras personas que me conocieron se dieron cuenta esa con esa amiguita que les platico hice una travesura ya estando en secundaria me acuerdo y este y ella me dijo que por qué no le que ella había visto que el conserje que barría ahí tenía tatuajes y que ella quería tener este tatuado un corazón en su mano y yo me presté pues en la inocencia de la edad y este y le hice el tatuaje con con una aguja y con tinta de una pluma con una aguja de esas de inyectar sabía que clavando un poco de puntitos puse en una tapita me acuerdo la tinta y con puros puntitos le hice un corazón ese fue mi primer tatuaje era una niña y este me acuerdo que que se enojó mucho la maestra y y ya este pues hizo un escándalo ¿verdad? con los años esta chica seguía teniendo el tatuaje que le hice y este y nos daba mucha risa recordar como pues a ella la regañaron en mi casa no creo que ni se enteraron siquiera porque la maestra me decía que venga tu mamá pero nunca le daba los recados no me convenía ni a nadie era una persona reservada en cuanto a mis travesuras no me convenía decirlas y este tenía una hermana ya casada más grande que me mandaba hacer este dibujos para la recámara de sus hijos y este y eso me entusiasmaba mucho ya era un poco más grandecita acababa de pasar a segundo de secundaria pero no tenía idea de que era algo a lo que podía dedicarme un día porque en esos ayeres de los que les estoy hablando que todavía ni siquiera eran los ochenta un tatuaje era muy mal visto decían que solo la gente que era delincuente los tenía y eran muy mal vistas las personas con tatuajes había muchas ideas en ese entonces la gente del lugar donde crecí ignoraba que más en antaño incluso cientos de años atrás las tribus de todos los pueblos las tribus antiguas se tatuaban y hoy en día lo siguen haciendo como algo sagrado y con una simbología pero la gente con el tiempo adquiere ideas erróneas y cataloga a los otros por su apariencia no por lo que realmente son las personas esto es muy triste como dije hace rato no existe superior o inferior solo diferentes y dibujar ya sea en un cuaderno o ya sea en una persona es un arte voy a empezar a enseñarles cómo hacer esos trazos poco a poco aquí en este canal espero que te suscribas para que me animes a hacerlo y darme cuenta que te interesa y pues por hoy es lo que te puedo compartir seguiré bajando en este y mis otros canales de youtube donde me puedes buscar como lauralicia moreno pérez cosas interesantes para ti y quiero que te animes que que hagas que que lo intentes por lo menos y si ya eres un experto en dibujo pues hay canales donde hay tutoriales para aspectos aquí estoy empezando de ceros este canal hasta llevarlos a ser un experto pero eso es poco a poco conforme va creciendo este canal te mando muchos abrazos y besos y hasta pronto y sé feliz suscríbete te estoy viendo hasta pronto